De vuelta, espero que hayan descansado, tomado un break allí, se hayan lavado las manos y continuemos entonces con este ejercicio, ¿vale? ¿Alguno de ustedes quiere hacer el ejercicio mientras se conecta Eliana nuevamente? Profe, yo quisiera hacerlo, pero en un momento que lo estoy poniendo en el computador y ya lo hago, sí, profe. Ok, me avisa. Muchas gracias. ¿Algún otro? Profe, pues yo quiero, pero no sé si ahí me escuchan bien, es que tengo un poco inestable el internet. Te escuchamos perfectamente, o por lo menos yo te escucho perfectamente. Se escucha perfecto. Ay, gracias. ¿Lista Milena? Sí, señor. Dale. He renunciado a ti, no era posible, fueron vapores de la fantasía. Milena, otra vez baja un poquito más el tono, no lo hagas tan glorioso, tan eufórico, hazlo como con más abajo el tono, con más tristeza, con un poquito más de melancolía. Ok. He renunciado a ti, no era posible, ¿vale? Más abajo, la voz. Recuerda, es tristeza de derrota, es resignación. Que como que no te dan ganas de hacer nada, como que he renunciado a ti, no era posible, ¿cierto? Algo como más lúgubre, más abajo el tono de la voz. ¿Lista Milena? Sí, señor. Dale. He renunciado a ti, no era posible, fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible, una proximidad de lejanía. Yo me quedé mirando como el río se iba poniendo en cinta de la estrella. Hundí mis manos locas hacia ella y supe que la estrella estaba arriba. He renunciado a ti serenamente. Como renuncia a Dios el delincuente. He renunciado a ti como el mendigo que no se deja ver del viejo amigo. Como el que ve partir grandes navíos con rumbo hacia imposibles y ansiados continentes. Como el perro que apaga sus amorosos brillos cuando hay un perro más grande que le enseña los dientes. Como el marino que renuncia al puerto. Y el buque errante que renuncia al faro. Y como el niño ciego. Y como el... Perdón, perdón. Me perdono. De nuevo, desde el inicio. Ya voy contigo, Eliana. Eliana. Ya voy contigo. Voy a seguir con Milena. Recuerda, Milena, rabia y tristeza al mismo tiempo por la derrota. Baja un poquito más el tono. Hazlo más despacio que en algunas partes te estás apurando, Milena. Y bájalo un poquito. Que se sienta que realmente estás con rabia. O sea, recuerda, perdiste a tu ser amado un día de diciembre, de navidad. Y simplemente fue porque te desterraron. Ni siquiera fue porque ella te dejó. O perdón, porque él te dejó. O porque tú decidiste, no, nos vamos a dar un tiempo. No. No es culpa ni del uno ni del otro. Pero tienen que irse. Tienes que irte. Y eso te da rabia y tristeza al mismo tiempo. ¿Vale? Sí, señor. De nuevo. He renunciado a ti. No era posible. Fueron vapores de la fantasía. Otra vez, Milena. Porque estás empezando. He renunciado a ti. No era posible. No. He renunciado a ti. No era posible. Suave. Tristeza. ¿Vale? Sí, señor. De nuevo. He renunciado a ti. He renuncia al faro. Y como el ciego junto al libro abierto y el niño pobre ante el juguete caro. He renunciado a ti. Como renuncia el loco a la palabra que su boca pronuncia. Como esos granujillas otoñales que con los ojos estáticos y las manos vacías empañan su renuncia. Soplando en los cristales de las vitrinas de las confiterías. He renunciado a ti y a cada instante. Renunciamos un poco de lo que antes quisimos. Y al final, cuántas veces el anhelo menguante pide un pedazo de lo que antes fuimos. Yo voy hacia mi propio nivel. Ya estoy tranquilo. Cuando renuncie a todo, seré mi propio dueño. Desbaratando encajes, regresaré hasta el hilo. La renuncia es el viaje del regreso del sueño. Bueno, Milena. Y a todos, por supuesto, este tipo. Concentración al ciento por ciento. Porque ese pequeño tropezón que diste al final, Milena, ese pequeño tropezón hace la diferencia entre un 5 y un 4-7 o un 4-6. Que para mí eso es una nota mediocre. ¿Vale? Entonces, concentración al ciento por ciento. La lectura literaria tiene que ser perfecta. Perfecta. No se pueden equivocar. Así como la lectura de noticias también tiene que ser perfecta. Y más adelante seguramente la vamos a ver y la vamos a practicar. Pero la lectura literaria tiene que ser perfecta. Para que no se pierda la intención. Para que no se pierda la interpretación. Para que no se pierda la sentimentalidad que le quiere dar el autor. Entonces, en ese orden de ideas, Milena, ten mucho cuidado con esos pequeños tropezones. Porque eso hace la diferencia entre un 5 y un 4-7. Y un 4-7 no es la nota que yo quiero para ustedes. Yo quiero que ustedes se saquen los 5. Que hagan las cosas perfectas. O por lo menos que rayen en la perfección. Porque pues, obviamente somos seres humanos y estamos llenos de defectos. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, ten mucho cuidado. Es lo único que podría yo criticar del ejercicio que acabas de hacer. Que no estuviste concentrada al ciento por ciento. ¿Vale? Porque la interpretación estuvo bien. Aparte de todo, tú tienes un tono de voz muy chévere. ¿Cierto? Entonces, seguramente le puedes dar un manejo más a este poema. Le puedes dar un manejo mucho mejor. Si te sueltas un poquito más y entregas un poquito más el sentimiento. Te entregas mejor un poquito más al sentimiento. ¿De acuerdo? Hay que seguir practicando, Milena. Pero hiciste un muy buen ejercicio. Pero hubiera sido perfecto si no tropiezas ahí al final. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entendido. Te lo digo con crueldad para que te duela y a la próxima lo hagas mejor. Lo valore. Sí, señor. Es cierto. Muy bien. Eliana, vuelvo contigo. Ok, profe. ¿Lista? Sí. Dale. He renunciado a ti. No era posible. Fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Yo me quedé mirando como el río se iba poniendo en cinta de la estrella. Hundí mis manos locas hacia ella y supe que la estrella estaba arriba. He renunciado a ti, serenamente como renuncia a Dios el delincuente. He renunciado a ti como el mendigo que no se deja ver del viejo amigo. Como el que ve partir grandes navíos, como rumbo hacia imposibles y ansiados continentes. Como el perro que apaga sus amorosos brillos cuando hay un perro grande que le enseña los dientes. Como el marino que renuncia al puerto y el buque herrándole que renuncia al faro. Y como el ciego junto al libro abierto y el niño pobre ante el juguete caro. He renunciado a ti como renuncia el loco a la palabra que su boca pronuncia. Como esos granujillas otoñales con los ojos estáticos y las manos vacías. Que empañan su renuncia, soplando los cristales en los escaparates de las confiterías. He renunciado a ti y cada instante renunciamos un poco de lo que antes quisimos. Y al final, cuantas veces el anhelo menguante pide un pedazo de lo que antes fuimos. Yo voy hacia mi propio nivel, ya estoy tranquilo. Cuando renuncie a todo, seré mi propio dueño. Desbaratando encajes, regresaré hasta el hilo. La renuncia es el viaje de regreso del sueño. Ojo, Eliana, porque te estás desconcentrando en ciertas partes del libreto y estás repitiendo algunas palabras. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es lo mismo que yo le decía a Milena. Eso hace la diferencia entre un 5 y un mediocre 4-7. ¿De acuerdo? Ok. Perdón. Entonces, en ese orden de ideas tienes que estar concentrada 100% en el libreto. Ahora, yo te aplaudo la primera parte porque en la primera parte te soltaste mejor e hiciste la interpretación requerida. Pero desde la parte del perro y los dientes, del perro más grande que le muestra los dientes al otro, desde ese momento volviste a la lectura plana, 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 plana. No se te notaba la rabia. ¿Vale? Es como si de pronto en algún momento te hubieras cansado, porque suele pasar, a uno le pasa como locutor, como que te hubieras cansado y en ese momento para de pronto tomar aire, y eso es una cosa que es absolutamente inconsciente, dejaste de interpretar. Ah, ok. Para dedicarte solamente a leer. ¿Ya? Entonces, ojo porque la interpretación y la concentración son cosas que tienen que mantenerse al mismo nivel durante toda la lectura. Dure un minuto o dure cinco minutos. Pero son cosas que hay que mantenerlas siempre ahí. La concentración y la interpretación de la lectura. ¿De acuerdo? Ok, profe. Entonces, tener mucho cuidado con eso, Eliana. Seguir practicando, seguir practicando. Grabarte, escucharte, grabarte, escucharte. Eso es como el jugador de fútbol. Si el jugador de fútbol no practica todos los días, suerte, no se vuelve mejor. Así es, profe. ¿De acuerdo? Entonces, obvio, para todos los que nos gustan el fútbol y los deportes y cualquier disciplina, hay que practicar, hay que seguir practicando, hay que leer y grabarnos y ver los errores y corregirlos. ¿De acuerdo? ¿Quién sigue? De acuerdo, profe. No, profe. ¿Quién me habla? ¿Juan Sebastián Buitrago? Sí, señor. ¿Listo, Juan Sebastián? Sí, señor. Adelante. He renunciado a ti. No era posible. Fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Yo me quedé mirando como el río se iba poniendo en cinta de la estrella. Hundí mis manos locas hacia ella y supe que la estrella estaba arriba. He renunciado a ti serenamente como renuncia a Dios el delincuente. He renunciado a ti como el mendigo que no se deja ver del viejo amigo. Como el perro que apaga sus amorosos bríos cuando hay un perro grande que le enseña los dientes. Como el marino que renuncia al puerto y el buque errante que renuncia al faro. Y como el ciego junto al libro abierto y el niño pobre ante el juguete caro. He renunciado a ti como renuncia al loco a la palabra que su boca pronuncia. Como esas granujillas otoñales con los ojos estáticos y las manos vacía. Que empañan su renuncia soplando los cristales en los escaparates de las confiterías. He renunciado a ti y a cada instante renunciamos un poco de lo que antes quisimos. Y al final, ¿cuántas veces el anhelo menguante pide un pedazo de lo que antes fuimos? Yo voy hacia mi propio nivel. Ya estoy tranquilo. Cuando renuncie a todo, seré mi propio dueño. Desbaratando encajes, regresaré hasta el hilo. La renuncia es el viaje de regreso del sueño. ¿Cómo fue el final? ¿Me repite la pregunta, José? ¿Cómo fue el final? ¿Qué pasó en el final? Sí, tuve un pequeño tráfito. Concentración al 100%, Juan Sebastián. Sí, señor. Le digo lo mismo que le dije a Milena y a Eliana. Eso hace la diferencia entre un 5 perfecto, sublime, espectacular y un mediocre, miserable y horroroso 4-7. Ok. Entonces, saques el 5, mi hermano. Pilas, concentrado 100%. Suele pasar, muchachos, que cuando nosotros hacemos lectura interpretativa, y a veces lo estamos haciendo tan bien, ¿cierto? Nos dejamos llevar por la euforia y nos confiamos y ¡pum! Aparece el error. Y eso es más doloroso todavía. Entonces, 100% concentrados. 100% concentrados, muchachos. Juan Sebastián, una pregunta. ¿Usted tiene algún trabajo de ortodoncia o algo en la boca? Sí, señor. Yo tengo, yo utilizo ortodoncia y pues tengo es un pequeño problema de rinitis. Entonces, a veces sí se me dificulta un poco el tomar aire. Vale, bueno. Entonces, por la rinitis no se preocupe porque, pues afortunadamente también por la boca uno puede tomar aire. Entonces, si de pronto por la rinitis está muy congestionado en la nariz, puede tomar aire por la boca. ¿De acuerdo? Y no hay ningún problema. Sí, señor. ¿Para qué? Para que pueda mantener la entonación, aunque hoy usted hizo un gran ejercicio, pero no fue perfecto. Lamentablemente se tiró al final todo lo bonito que estaba haciendo. Y hay que vocalizar más para que el trabajo de ortodoncia no le perjudique a la hora de pronunciar, sobre todo, las heces. Ok, profe. ¿Vale? Estoy haciendo el ejemplo porque normalmente eso es lo que pasa con las personas que tenemos o que tuvimos en algún momento trabajo de ortodoncia. es que llega un momento en donde los mismos brackets o los frenillos o alguna prótesis o alguna cuestión nos empieza a arrastrar las heces como si fuéramos paisas montañeros. Entonces, en ese orden de ideas hay que trabajar eso, Juan Sebastián. ¿Y cómo se trabaja eso? Vocalizando, abriendo bien la boca a la hora de pronunciar. De acuerdo, sí, señor. ¿Listo? Bien. ¿Quién sigue? Yo, profe. Ya lo tengo listo. Listo, Oscar Iván. Recuérdeme su apellido, Oscar Iván. Montañés. Oscar Iván Montañés. Sí, señor. ¿Listo? Listo. Adelante. He renunciado a ti. Ya. He renunciado a ti. No era posible. Fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Yo me quedé mirando como el río se iba poniendo encima de la estrella. Pondí mis manos locas hacia él. Jorge, Oscar Iván. Espéreme porque tengo que revisar aquí una cosita porque creo que usted se equivocó. Sí. Yo me quedé mirando como el río se iba poniendo en cinta de la estrella. En cinta de la estrella. ¿Vale? No sé si usted lo tiene encima. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Sí, acá me aparece encima. Ah, bueno. Listo. Bueno, entonces en ese orden de ideas. ¿Entonces la cambio por en cinta? Sí, por favor. En cinta. Ya, listo. De la estrella. Sí, señor. Ya. Vale. Vuelva a empezar, por favor. Y lea un poquito más despacio porque lo noté que estaba corriendo. Ya. Listo, señor. Ya. He renunciado a ti. ¿Otra vez? Suave. He renunciado a ti. No. ¿Otra vez? Suave. Suave. Con tristeza. Con rabia. He renunciado a ti. No era posible. He renunciado a ti. Ay. Perdón. He renunciado a ti. No era posible. Fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Yo me quedé mirando como el río se iba poniendo encima de las estrellas. Hundí mis manos locas hacia ella y supe que la estrella estaba arriba. He renunciado a ti. He renunciado a ti. Como el marino que renunciado a ti. Como el marino que renuncia al puerto y el buque errante que renuncia al faro. Y como el ciego junto al libro abierto y el niño pobre ante el juguete caro. He renunciado a ti. He renunciado a ti como renuncia al loco a la palabra que su boca pronuncia. Como esos granubillas otoñales con los ojos estáticos y las manos vacías que empañan su renuncia. Soplando los cristales en los escaparates de las confiterías. He renunciado a ti. Y a cada instante renunciamos un poco de lo que antes quisimos. Y al final, ¿cuántas veces el anhelo menguante pide un pedazo de lo que antes fuimos? Yo voy hacia mi propio nivel. Yo estoy tranquilo. Cuando renuncie a todo, seré mi propio dueña. Es barato encajes, regresaré hasta el hilo. La renuncia es el viaje de regreso del sueño. Bueno, Oscar Iván. Me gustó muchísimo su interpretación. Sin embargo, creo que hizo pausas en donde no la sabía. No sé si de pronto tuvo problemas con la respiración. No, 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 señor. La respiración no. Entonces, el tema es de puntuación. Hay que tener cuidado con la puntuación, Oscar Iván, porque lo noté. Que hizo pausas en donde no las hay. ¿Vale? Ok, sí, señor. Y eso le puede quitar un poquitico de fluidez a la lectura. Pero el resto de la interpretación estuvo muy bien. No sé si de pronto puede ser problemas del texto que usted tenga con respecto al que está o al que les compartimos en el Q10, en la plataforma de Q10. Pero tendría que revisarlo porque hubo palabras que usted pronunció mal. Ok. Pues voy a revisarlo. Exacto. Sí. Pero de todas maneras, Oscar Iván, la interpretación estuvo muy bien. Y lo que le digo, trabajar en eso. Hubo pausas en donde no las hay. ¿De acuerdo? Entonces, es simplemente revisar la puntuación. Pero puede ser un tema del texto que usted tiene. Entonces, revise, por favor, ese tema. Listo. Listo, sí, señor. Disco, Oscar Iván. Muchas gracias. Listo, profe. No, señor. Gracias. ¿Quién quiere continuar? Yo, profesor. Adrián. ¿Lo escucho? Voy. He renunciado a ti. No era posible. Espéreme, Adrián. Lo estoy escuchando muy lejos. Acérqueme más el micrófono, por favor. Mejor. A ver. Hábleme. Hola, hola. Probando. Hábleme otra vez. Probando. Uno, dos, tres. Listo. Ahora sí lo escucho. O lo escuchamos. Adelante. He renunciado a ti. No era posible. Fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Yo me quedé mirando cómo el río se iba poniendo en cinta de la estrella. Hundí mis manos locas hacia ella y supe que la estrella estaba arriba. He renunciado a ti, serenamente, como renuncia a Dios el delincuente. He renunciado a ti como el mendigo que no se deja ver del viejo amigo. Adrián, otra vez. Más despacio, porque lo noto que está corriendo mucho. El tono está bien, pero recuerde que hay una serie de cambios en donde esa rabia empieza como a subir un poquitico de tono. Como que empieza, como el chocolate que burbujea, 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 hasta que se rebota. Ahora, asimismo, hay que empezar. Usted empieza abajo, he renunciado a ti. He renunciado a ti. No era posible. Y luego empieza a subir y a subir y a subir y luego vuelve y baja. He renunciado a ti, serenamente. Y vuelve a subir, a subir, a subir. ¿Vale? Que se note el cambio, Adrián, porque lo estoy notando con el tono abajo y con la interpretación que es, pero se queda ahí todo el tiempo. ¿De acuerdo? Y lea más despacio, porque está corriendo mucho. Grabando, de nuevo. He renunciado a ti. No era posible. Fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Yo me quedé mirando como el río se iba poniendo en cinta de la estrella. Hundí mis manos locas hacia ella y supe que la estrella estaba arriba. He renunciado a ti, serenamente. Como renuncia a Dios el delincuente. He renunciado a ti como el mendigo que no se deja ver del viejo amigo. Como el que ve partir grandes navíos con rumbo hacia imposibles y ansiados continentes. Como el perro que apaga sus amorosos brillos cuando hay un perro grande que le enseña los dientes. Como el marino que renuncia al puerto y el buque errante que renuncia al faro. Y como el ciego junto al libro abierto y el niño pobre ante el juguete caro. He renunciado a ti como renuncia el loco a la palabra que su boca pronuncia. Como estos granujas otoñales con los ojos estáticos y las manos vacías que empañan su renuncia. Soplando los cristales en los escaparates de las confiterías. He renunciado a ti. Cada instante renunciamos un poco de lo que antes quisimos y al final. ¿Cuántas veces el anhelo menguante pide un pedazo de lo que antes fuimos? Yo voy hacia mi propio nivel. Ya estoy tranquilo. Cuando renuncie a todo ser mi propio dueño. Desbaratando encajes regresaré hasta el hilo. La renuncia es el viaje de regreso del sueño. Muy bien Adrián. Interpreta muy bien. Y en esta ocasión sí se notaron ciertos cambios en la interpretación del texto. Lo hizo muy bien. Sin embargo Adrián hay que trabajar en la velocidad. Puede ser que usted esté acostumbrado a leer muy rápido. ¿Vale? Puede ser. Pero hay que manejar eso. Hay que corregir eso. Porque en la lectura interpretativa hay que leer despacio. Despacio para que se entienda cada palabra. Y que se resalte un poco más la interpretación. ¿De acuerdo? De acuerdo. Un punto más despacio Adrián. A la hora de hacer sus ejercicios de práctica. ¿Vale? Gracias. ¿Quién sigue? Yo. ¿David? Sí. Profe, tengo unas preguntitas. Pues digamos. ¿Unas preguntitas o unas preguntas? No, porque son chiquitas. Ah, bueno, muy bien. Digamos con los textos. Pues digamos que hay varios que han cambiado palabritas. Creo que también es por cómo está el texto del profe Rojas cuando lo lee. Porque es que digamos, cuando dice, con rumbo a cien posibles y ansiados continentes, yo lo tengo con, y en el texto que está ahí dice como. Ajá. Entonces creo que es con. Sí, sí, es con. Ok. Voy a cambiarlo. Ahí va. Voy a cambiarlo. Y una vez. Para subírselos con esas. Muchas gracias por esa corrección. Ok. Cambié lo que no era. Como rumbo hacia. Yo tengo como rumbo. Ajá. Hacia en posibles y ansiados continentes y es con rumbo. Sí, porque está hablando de los navíos con rumbo, que van hacia. Correcto. Tiene toda la razón, David. Muchísimas gracias. Tiene toda la razón. Bueno. ¿Y la otra? No, más que todo era eso. Bendicamos el texto. Que pues tiene varios cambios de palabritas. Ah, perfecto. Bueno, listo. Entonces en la medida, voy a revisarlo otra vez. Y en la medida que va encontrando de pronto alguna falla, la voy cambiando para dejarles ese texto ahí en el Q10. ¿Vale? Sí. Listo. ¿Listo, David? Estoy. Pues no sé si de pronto hay alguna palabra que llega a dejar sordo a alguien, pero pues voy a tratar de hacerlo pasito. Es que no sé cómo se oye, cómo se escucha. Bueno. Entonces, mucho cuidado todos, ya quedaron advertidos. Adelante, David. He renunciado a ti. No era posible. Fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Yo me quedé mirando como el río se iba poniendo en cinta de la estrella. Hundí mis manos locas hacia ella y supe que la estrella estaba arriba. He renunciado a ti. He renunciado a ti. Serenamente. Como renuncia a Dios el delincuente, he renunciado a ti como el mendigo que no se deja ver del viejo amigo. Como el que ve partir grandes navíos con rumbo hacia imposibles y ansiados continentes. Como el perro que apaga sus amorosos brillos cuando hay un perro más grande que le enseña los dientes. Como el marino que renuncia al puerto. Corte, vuelve a empezar. Y el bucurante que renuncia el faro. Ajá, se desconcentró. No se confíe. Lo estaba haciendo muy bien, pero no se confíe. Porque ahí es donde pasan los errores, David. ¿Vale? Concentración ciento por ciento. Concentración ciento por ciento. Lo estaba haciendo perfecto hasta que se desconcentró. Y ojo, porque en la parte donde dice, como renuncia a Dios el delincuente, ahí hay un punto y coma. No una coma. Entonces, haga la pausa. Cierre ahí un momentico y siga. ¿De acuerdo? Porque usted dijo, como renuncia a Dios el delincuente, he renunciado a ti como el mendigo que no se deja ver del viejo amigo. Y ahí sí cierra. Entonces, pilas con eso. ¿Vale? Porque esas son pequeñas fallas de puntuación. Ok. De nuevo, David. Sáquese el cinco, hermano. He renunciado a ti. No era posible. Fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Yo me quedé mirando como el río se iba poniendo en cinta de la estrella. Hundí mis manos locas hacia ella. Y supe que la estrella estaba arriba. He renunciado a ti serenamente. Como renuncia a Dios el delincuente. He renunciado a ti como el mendigo que no se deja ver del viejo amigo. Como el que ve partir grandes navíos con rumbo hacia imposibles y ansiados continentes. Como el perro que apaga sus amorosos bríos cuando hay un perro más grande que le enseña los dientes. Como el marino que renuncia al puerto y el buquerrante que renuncia al faro. Y como el ciego junto al libro abierto y el niño pobre ante el juguete caro. He renunciado a ti como renuncia el loco a la palabra que su boca pronuncia. Como esos granujillas otoñales que con los ojos estáticos y las manos vacías empañan su renuncia soplando en los cristales de las vetrinas de las confiterías. He renunciado a ti y a cada instante renunciamos un poco de lo que antes quisimos. Y al final, ¿cuántas veces el anhelo menguante pidió un pedazo de lo que antes fui? Yo voy hacia mi propio nivel, ya estoy tranquilo. Cuando renuncie a todo, seré mi propio dueño. Desbaratando encajes regresaré hasta el hilo. La renuncia es el viaje del regreso del sueño. Bueno, David, si ve que sí podía, ¿no? Sí. Bien, muy bien. Muy bien interpretado. Suelto en la interpretación. Un pequeño detalle, picolísimo, chiquitico. Y es que, ojo con la puntuación en la parte donde dice como renuncia a Dios el delincuente. Yo creo que usted tiene ahí una coma y ahí es un punto y coma. ¿Vale? Ahí tiene que hacer la pausa de sentencia. Cerrar esa frase. ¿De acuerdo? Porque usted me la deja en punta. Ok, ok. Sí, sí. Como renuncia a Dios el delincuente. ¿Cierto? Y es como renuncia a Dios el delincuente. ¡Pum! Esto para todos, por supuesto. Como renuncia a Dios el delincuente. Y sigue. Pero primero cierra. ¿Vale? Es un cierre de una frase. Bueno, muchachos. Nos quedan poco menos de tres minutos de clase. Y quedan algunos pendientes. Los vamos a dejar para el lunes. Yo les voy a poner en el Q10 junto con los videos de la clase de hoy. ¿Cierto? Para que pues escuchen los ejercicios. Se escuchen ustedes también. Y revisen qué pueden cambiar. Porque la próxima semana, el próximo viernes, voy a evaluar este ejercicio. Así que los necesito supremamente bien entrenados. La grabación que hicieron, compárenla. Compárenla a las prácticas que están teniendo ahora. ¿Vale? Corrijan las fallas y refuercen las cosas buenas que hicieron en este ejercicio los que pudieron presentar. Y el lunes continuamos con la práctica de los que no pudieron presentar. ¿De acuerdo? A esta misma hora nos encontramos, siete de la mañana. El que quiera repetir, bienvenido también. Por supuesto, se trata de practicar. Pero voy a darle prioridad a los que no presentaron. Por ejemplo, creo que Paola Romero no presentó. Hoy, que no quiere decir que sea algo malo. María Cadavid no la escuché. Natalia Rivera me faltó también. Juliana Vásquez. Por ahí veo a Ana María Restrepo, que tampoco alcanzó. A David García. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, los escucharé el lunes. ¿Vale? Dándole prioridad. Y el que quiera repetir la práctica, bienvenido. Bienvenido. Porque esto se trata de practicar. Practicar y practicar. Mi recomendación. Lean y escúchense. Grábense y escúchense. ¿De acuerdo? Listo, profe. Y nos vemos el lunes, muchachos. ¿Vale? Lávense las manos cada tres horas. Mucho juicio. Quédense en casa. No salgan a nada. No hay necesidad de salir a nada. Hay que respetar la cuarentena. Ya pasamos los 500 contagiados en el país. Ya vamos por más de ciento y pico en Bogotá. Pilas, muchachos. Pilas. Pilas, por favor, con este tema. Y nos vemos el lunes, 7 de la mañana. Juiciosos, muchachos. Juiciosos. Practiquen, practiquen, muchachos. Profe. Señor. Hay una pregunta de Jorge. Si quieres, se la respondo por el Q10. Ah, vale. Vale. No, profe. Bueno. Chao, profe. Gracias. Chao. Juiciosos. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias por ver el video.